Te compartimos un poco sobre algunas obras de teatro que abordan la figura del padre en sus personajes. Obra Hamlet. La obra transcurre en Dinamarca y trata de los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Hamlet, padre del príncipe Hamlet, a manos de su hermano Claudio. El fantasma del rey pide a su hijo que se vengue de su asesino. La obra discurre vívidamente alrededor de la locura y de la transformación del profundo dolor en desmesurada ira, además de explorar temas como la traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral. Obra La vida es sueño. Conocemos la historia de un reino liderado por un rey que responde al nombre de Basilio de Polonia. Dicho rey ha logrado concebir un hijo al que da por nombre Segismundo, pero algo ocurre al momento del nacimiento de este infante y es que se desata una profecía que dice que este hijo del rey será el responsable de la caída de su imperio, que llegaría a destruir de manera efectiva a todo su pueblo y que las divisiones llegarían para acabar completamente con el reinado. Obra La muerte de un viajante. El protagonista es Willy Lomond, viajante y vendedor de profesión, un trabajador infatigable que siente que debería retirarse y vivir una vida tranquila, rodeado de su familia y de sus amigos. Willy piensa que si le gusta a la gente todo es más fácil y triunfará en la vida. Willy inculca estos ideales a sus hijos, Biff y Happy, quienes lo siguen a ciegas hasta que un día Biff descubre a su padre engañando a su madre en Boston. Biff se enfada con su padre y se escapa perdiendo la oportunidad de asistir a la universidad. Tiempo después, Willy decide suicidarse para que Biff y Happy puedan cobrar el dinero del seguro de vida y empiezan una vida nueva como vendedores. Solo su familia asista al funeral. Es aquí cuando Biff se desliga de los ideales de su padre, abriendo así la única vía esperanzadora de la obra. ¡Gracias!